5, 4, 3, 2, 1 ¡Ay, qué bueno que no nos salgó la chingada que estamos todos juntos y reunidos para hacerle el servicio a sus tres! Ahora, a ver qué se va a gastar su dinero, aquí al vicio, ahora le cabrones, viernes y sábado, 10 y media, la pesadilla y la peña del vino, ¡chíngale que se le hace tarde! Víjale, que en enero ya estamos trabajando, que ya de 4 de enero ya estamos aquí. ¡Feliz año! ¡Pinches mayas! ¡Pinches mayas! Los mayas me la pelan, los mayas me la pelan, los mayas me la pelan, los mayas me la pelan. ¡Pinches mayas!